Como una forma de potenciar una zona que viene mejorando la calidad de café y como una ventana para productores y otros encadenamientos. Así destacaron en el Instituto del Café de Costa Rica la feria que se realizó en San Juan Norte de Rivas durante el fin de semana. Nosotros como instituto estamos muy orgullosos de apoyar a esta primera edición del café acá en Chiripó. Creemos que esta es una zona que tiene demasiado potencial porque ha tenido un auge muy grande, los cafés han tenido muy buenas calificaciones entonces creo que todos los productores merecen como esa oportunidad para que puedan conocer esos cafés todas las personas del país. Los participantes vieron la feria como una ventana de crecimiento. Por el potencial, el desarrollo cafetero que tiene el sector y la región, microregión de Chiripó, la intención es llevarla a que la conozca el país, el cantón en primer lugar, nuestro querido cantón, ¿verdad? Pérez Celedón, el país y que entonces llegue a salir fuera de las fronteras de Costa Rica, ¿verdad? Es muy importante porque se da a conocer la zona, ya que Pérez Celedón siempre ha sido como catalogada muy mal café, pero en realidad no es así, más la zona de Chiripó, que ahora último estamos viendo que tiene muy buenos cafés. Lo que rodeó a esta feria también fue otro aspecto que destacaron los expertos. Por lo que podemos ver, hay un montón de cafés de la zona, de especialidad, y también hay un montón de artesanías, personas dispuestas como a dar a conocer sus productos, y nosotros como instituto queremos ayudar a promocionar el café de Costa Rica en general, desde la parte de la cultura y la educación. Aprovechar ferias de ese tipo para que las personas conozcan más sobre el café fue otro de los objetivos. Bueno, nosotros como instituto trabajamos bajo dos pilares, que es apoyar a los productores para que mejoren la producción en sus fincas, y también la parte de promoción, que es mostrar a todas las personas lo que es los diferentes métodos, de cómo se puede preparar café, y que existen muy buenos cafés de especialidad acá en el país. Una feria que fue todo un éxito.